Se llama presupuesto a una serie de cálculos y predicciones financieras objetivas, que establecen las metas a las cuales debe llegar una compañía en un plazo de tiempo específico. Su principal misión es la de calcular los ingresos y egresos de una compañía, negocio o familia, para así tener un plan económico organizado y que pueda respaldarse en presencia de una circunstancia poco favorable, es decir, se busca prevenir un descontrol notable en la entrada y salida de dinero de una entidad. Sin embargo, en el ámbito comercial, el término presupuesto, se emplea para describir el informe que elabora un establecimiento para informar a un cliente interesado el coste de un producto. Generalmente, el presupuesto cumple un rol de suma importancia para la estabilidad económica de una compañía, ya que puede trabajar tanto preventiva como correctivamente y permite llevar a cabo operaciones cruciales con un riesgo mucho menor. El presupuesto, igualmente, trata de coordinar el costo de manejar diversos sectores dentro de una misma organización. La elaboración de un presupuesto debe ser muy minuciosa, pues, hay que tomar en cuenta cómo funciona la empresa y el sector comercial en el que se desarrolla, además de los recursos a utilizar, las ganancias y las pérdidas de dinero. Los presupuestos pueden ser clasificados según su flexibilidad, tiempo de duración y según el sector a aplicar dentro de una empresa. Cuando se trata de su mutabilidad a lo largo del periodo de tiempo que cubran, flexibilidad, estos pueden ser estáticos, no presentan ningún cambio, basándose en que las predicciones son correctas, o variables, se adaptan a cambios significativos en los pronósticos dentro del tiempo de acción establecido. En cuanto a su tiempo de acción, estos pueden ser a corto plazo, temporal, o largo plazo, un tiempo considerable. Por último, la aplicabilidad se refiere a cuál sector beneficiaría el presupuesto, destacándose los presupuestos maestros, presupuestos intermedios, presupuestos operativos, presupuestos de inversiones. Recuerda que te ofrecemos vídeos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube ahora. Recuerda que te ofrecemos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube para que te ofrecemos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube para que te ofrecemos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube para que te ofrecemos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube para que te ofrecemos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube para que te ofrecemos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube para que te ofrecemos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube para que te ofrecemos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube para que te ofrecemos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube Gracias por ver el video.